Vamos a hablar ahora sobre el término de torcho. La palabra anterior, la palabra torcho, hace referencia al grupo de infecciones que puede adquirir el feto durante su formación a través de la circulación procedente de la placenta. Cada una de las letras se relaciona con la letra inicial de la infección que puede ser transmitida al producto mientras se encuentra dentro del vientre materno. Estas infecciones corresponden en el ambiente médico a toxoplasmosis, otras infecciones, rubiola, citomegalovirus, herpes, entre las otras infecciones se incluyen a la sífilis, la varicela, hepatitis, tuberculosis y la elcida. En condiciones normales del embarazo, el producto se mantiene aislado de los gérmenes externos por medio de sus cubiertas o sus membranas que lo rodean y evitan la introducción de microbios en la circulación sanguínea por la limitación eficiente que hace la placenta. Cuando un microorganismo lo invade por superar las barreras, las alteraciones que genere dependerán del momento del embarazo. Si la infección es temprana y masiva, se podrá condicionar un aborto. Si afecta algún órgano en formación, podrá generar una malformación. Y si afecta en las etapas finales del embarazo, podrá condicionar entonces deficiencias de crecimiento, partos prematuros o muertes al momento de nacimiento. Estos tipos de infecciones son capaces de manifestarse con síntomas parecidos desde el momento del nacimiento o en los primeros días de vida. Se deberá sospechar en todo recién nacido que manifieste un desarrollo físico menor al de su edad del embarazo. Entonces van a tener peso y talla en dimensiones físicas menores. Desarrollan también una coloración amarilla que se llama ectericia en su piel en forma temprana. Su alimentación en ellos se vuelve irregular, carecen de una reactividad habitual y se muestran con pocos movimientos y un llanto débil. En su cuerpo lucen algunas manchas en su piel como si fueran puntos hemorrágicos pequeños, del tamaño de una cabeza de alfiler que son las petequias, y tienen crecimientos de algunos órganos abdominales en su interior. Cada una de las infecciones prenatales puede generar alteraciones específicas que permiten identificarlas de forma muy particular y que bajo sus características especiales también involucran medidas de prevención variadas para tratar de llegar a evitarlas. Con este propósito vamos a describir algunas o las más significativas a continuación. Empezamos entonces con la toxoplasmosis. Esta enfermedad es producida por un parásito que completa su ciclo de vida en los felinos. El felino que tenemos en casa es el gato y se elimina por sus heces, por lo que se puede obtener la enfermedad a partir del contacto con tierra contaminada con estas evacuaciones. Quienes están trabajando en jardinería están exponiéndose a este tipo de contagio. También con la ingesta de alimentos contaminados por los excrementos, las verduras en especial, y también por el consumo de carnes rojas de algunos animales que pudieron haber ingerido esas verduras contaminadas como la res y el cerdo. Para condicionar la enfermedad en el niño dentro del vientre materno se requiere que la infección se adquiera poco antes del embarazo o durante el embarazo. Entonces, aquella mamá que ya padeció toxoplasmosis de forma previa ya tiene desarrollado en su interior del cuerpo los anticuerpos que son mecanismos de defensa que impiden que la enfermedad se desarrolle de nuevo a cuenta en su organismo. Si la infección al producto se produce en etapas iniciales del embarazo, podrá condicionar entonces abortos recurrentes ante la reactivación de la infección de la madre. Si se produce durante la formación de órganos, habrá alteración en el desarrollo cerebral. Manifestará entonces convulsiones, sordera y retraso mental. Y ya en forma crónica tendrá un daño en la retina del niño, que generalmente van a nacer, como consecuencia de esta enfermedad, van a nacer ciegos. Si la infección se da en etapas tardías, podrá influir en el desarrollo de partos prematuros y productos con desnutrición o con alteraciones oculares. La forma de prevenir la enfermedad durante el embarazo futuro es realizando la prueba especial STORCH en la madre para asegurar que cuenta con las defensas eficientes para su control o dar el tratamiento de una manera prenatal. Ahora bien, si la prueba es negativa, se deberá recomendar a la madre evitar el contacto con tierra de jardín o el consumo de verduras potencialmente contaminadas con las heces de gato. El consumo de carne que también sea potencialmente contaminado se nulifica su capacidad de contagio con el hecho solamente de cocinarlas a unas temperaturas altas o bien manteniéndola por lo menos por un día en el congelador. Si durante el embarazo se presenta por estudios de laboratorio la reacción a esta enfermedad, se deberá de administrar el tratamiento específico y el producto deberá de valorarse mediante estudios especiales. Si se identifica en los primeros días del nacimiento justificará entonces su tratamiento específico. Ahora pasamos a la rubiola. Esta infección viral la puede transmitir la madre a su hijo cuando la desarrolla en los primeros tres meses de vida que es la etapa en la que se están formando los diferentes órganos del niño y ante la infección temprana se pueden dar entonces en consecuencia malformaciones en el ojo, corazón y cerebro con manifestaciones muy variadas. Cuando la madre la desarrolla en los primeros meses se le va a notar un cuadro gripal previo seguido en ella de aparición de manchas diseminadas en su cuerpo con coloración sonrosada y en caso de padecer esta enfermedad en etapa inicial del embarazo deberá revisarse el desarrollo del niño con estudios de ultrasonido para verificar sus posibles consecuencias. No hay ningún tratamiento disponible para remitir la enfermedad. Se evita comprobando el esquema de vacunación de la madre que incluye esta vacuna o bien ante la duda de preferencia la administración de la vacuna por lo menos un mes antes del embarazo. Si hay incertidumbre de los antecedentes de preferencia se evitará en los primeros tres meses el contacto con niños o personas que tengan las manifestaciones relacionadas. Los defectos cardíacos se pueden corregir pero el daño neurológico generalmente va a ser irreversible. En el caso de los niños que tienen un síntoma de galovirus esta enfermedad está causada por el virus del grupo herpes se contagia fácilmente por las gotitas de secreciones respiratorias de personas que están enfermas. En el producto de su infección es capaz de generar desnutrición dentro del vientre materno pueden también condicionar alteraciones en el desarrollo cerebral expresada luego como un retraso mental también pueden condicionar déficit auditivo o visual también convulsiones, parálisis cerebral y manifestaciones en la piel. La infección transmitida en la mayoría de las ocasiones no causa alteraciones evidentes al niño y casi 15 al 20% habrá manifestaciones en especial la posibilidad mayor a la sordera progresiva y el tratamiento específico tiene como objetivo limitar su desarrollo. Ahora pasamos a hepatitis en especial la de tipo B que se contagia por el flujo sanguíneo y secreciones genitales se desarrolla en personas de riesgo por transfusiones previas o drogadictas o de promiscuidad sexual se va a notar por fiebre coloración amarilla de la piel y la orina oscura el bebé se puede contagiar durante el embarazo o al momento del parto su riesgo es desarrollar infección crónica hepática y falla hepática futura se evita su desarrollo con aplicación del medicamento específico que es una inmunoglobulina y también con la vacunación temprano ahora en relación con la varicela la mayoría de las madres que infectan a sus hijos en los primeros tres meses de vida ya tienen una posibilidad baja de ser afectados con algún tipo de lesión corporal se distingue en la mamá por presencia de vesículas enroquecidas y llenas de líquido claro es más severa aquella que se contagia cinco días antes de nacimiento o bien uno o dos días después de que requieren el tratamiento especial para evitar complicaciones o incluso la muerte del niño si la madre ya la padeció antes puede considerarla como un riesgo menor al disponer en su cuerpo de mecanismos de defensa que impiden su reactivación o su reinfección existen otras enfermedades importantes que al igual pueden causar infecciones o daños en el niño aún antes de nacer o condicionar también su muerte dentro del vientre materno con la finalidad de evitar su existencia es muy recomendable realizar este tipo de estudios el TORCH antes del matrimonio o antes de los embarazos a fin de preferencia de evitar enfermedades o secuelas en los niños debería ser de carácter obligatorio como requisito legal también prenucial para poder brindar una atención médica preventiva adecuada a nuestra sociedad y tratar de obtener niños en mejores condiciones de salud desde el nacimiento y en especial cualquier cuadro gripual o febril durante el embarazo siempre deberá ser considerado de una forma adecuada para que nuevamente se valore si se trata de ese tipo de infecciones bien amigos de esta manera terminamos este tema esperamos que haya sido sagrado si es así lo conseguimos pueden también enviar este enlace a sus redes sociales para nuevamente traerles la información o motivarlos a sus compañeros amigos o familiares por lo demás solamente me resta agradecer su atención invitándolos a que nuevamente se suscriban a nuestro canal activen el botón de notificaciones y nos estamos viendo en próximas ocasiones por acá hasta luego y muchas gracias gracias